Miren mi gente, vamos a compartirles dónde es donde andamos y qué es lo que andamos haciendo por estos lugares. Observen. Cómo ven. Vean cómo es, cómo ofrecen aquí el servicio, miren. Observen. Chequen nada más. Miren. Vean nada más, cómo no arrimarse. Ven. Observen. Bien hecha. Miren. Menudo calentito, mi amigo, pase. Pesadito de res y de puerco a la dejo de res. Amo, miren. Atolito blanco con panocha, mi amigo, pase, le pase. Miren. A las quesadillas, a la birria. Carne asada con cebollitas, cambray, pase. Le doradas con queso grano. Vean nada más, qué chulada. Cómo no arrimarnos a este lugar, vamos a tratar de compartirles, ¿sale? Miren. Las doraditas, observen, cómo es, cómo llaman aquí. Sí. Sí. Y por acá atrás, pues, sí. ¿Ve? Las tortillas recién hechecitas. No, hombre, qué chulada. Y para esto estamos aquí con, pues, nada menos que con la pionera. Bueno, ¿cómo es que se llama, oiga? Chayito. Estamos con doña Chayito, ¿cierto? Que ella, pues, por cierto, pues, es muy viral por ahí en las redes sociales. ¿Y qué es lo que nos ofrece aquí doña Chayito? Pues, miren, nos ofrecemos carne asada, cecina de venado, guisadito de puerco, de res, popoqui, quesadillas, birria, chilaquiles, huevitos al gusto, menudo. No, ¿y en dónde es donde estamos, doña Chayito? Aquí estamos en Los Jacales, municipio de Mascota. Ándele, miren, pues, para la gente que ve los videos que no sabe este lugar, ahí les hacemos la invitación. Pasen por acá. Nosotros la habíamos visto por ahí en las redes sociales y nos dimos a la tarea de venir hasta acá a visitarla. Carretera Talpa Mascota, Puerto Vallarta. Ándele, sí, es cierto. Por aquí llega uno también a Puerto Vallarta. Bueno, pues, entonces vamos a pasar a ver su extenso surtido aquí de lo que tiene y mostrarle a la gente su restaurancito que tiene. Gracias por su información. Sí, está bien. Miren las tortillitas que tienen, observen. Sí, nada de que son de ayer. No, 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 aquí recién hechocitas. Observen cómo es. Así es como hacen el llamado para la gente que va pasando. Entonces, cómo no pararse uno a almorzar aquí. Miren nada más. Ahorita les seguimos compartiendo. Pasamos al asador, observen. Miren. Nos comenta que también tiene carnita de venado. Sí, cecina. Cecina de venado. Que viene aquí en donde está. Ah, miren. Esta, miren. Esta es la cecina. Que es lo más común aquí, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Que está basadita en el carbón también. Ah, muy bien. Ahorita nos vamos a pedir. Pues se supone que esa es la especialidad de aquí. La carnita de venado. Y luego las tostaditas que tiene ahí. Miren nomás. Qué chulada. Que chulada. ¡Que chulada! Que chulada! Que chulada! ¡Que chulada! Que chulada! Que chulada! Que chulada! Que chulada! A la chulada! Queremos sus buenas semanas. ¿Mande? Que chulada! Si, ganamos sus buenas semanas. Ah, sí. Con la grasita de la carne. Es que hace la fogata ahí. Como es que cuando le da vuelta Hombre que chulada Las cebollitas bien doradas Muy muy sabrosa Entonces vamos a pasar con la familia A ver que es lo que van a tomar la orden Miren me dio el aroma bien rico Ese es para el postre Y pues el pan está recién hecho Si está recién salido del horno Si verdad Eso viene siendo pan de que Pan de natas Eso es como para el postre Si Entonces vamos a tratar de observar Ah pues si aquí está El letrevito Y ahorita para el postre Ya sabrán Y observen como se va a armar la carnita de venado Para cuando vengan aquí No dejen de probarme Me imagino que va a estar deliciosa No pues es que es la especialidad de aquí La carnita de venado Y se observen nada más Miren Les muestro como va a quedar Vean las tremendas quesadillas No hombre que barba Y también se las pueden hacer De carnita de venado Vamos a ver Como es como nos van a armar Nuestros platillos Acompañados con frijolitos Sopita La sopita de que viene siendo ella? Es sopa de arroz Sopita de arroz Sopita de arroz Sopita de arroz El atolito blanco Para los que no creían Que es con panocha Aquí está la panocha Así se acompaña El atolito blanco Me andaba quemando Chequen Esta vez Lo que se pidió el gimador Mi cuñado El gimador Una quesadilla Una quesadilla Una quesadilla ¿De qué la pidió cuñado? De venado De la asesina De la asesina De la asesina Dicen la asesina del venado Asesina de venado Exactamente Bueno pues ahí compartiéndoles Miren nada más Esas son las tortillonas Que hay aquí En este bello La carnita de venado Está muy delicioso Todo aquí la verdad El atolito El atolito Todo bien rico Bueno pues esta vez Los vamos a invitar A que cuando pasen por aquí Que me dejen venir Y ahora les vamos a mandar Un saludo a todos mis amigos Por ahí de Otates Michacán Toda la gente bonita De Otates El amigo Chiripo Mi amigo Nando Mi amigo José Y mi amigo Non Esto es para toda la gente Bonita ahí de Otates Saludos mi amigo Chuma Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches